Y no, 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 no creas que has venido tú solo. Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. Jesús de mi vida, Jesús de mi amor, ven, cambia mi vida, te ruego, Señor, por favor, no creas que has venido tú solo. Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. Y no, 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 no creas que has venido tú solo. Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por nuestras intenciones personales, comunitarias, por nuestras parroquias, por nuestras familias, por nuestros sacerdotes, por nuestros seminaristas que han iniciado ya el año formativo, por nuestros hermanos enfermos, quienes han pedido que les encomendemos en nuestras oraciones. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, Haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya, y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su Evangelio. Ese Evangelio que, anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado a fin de llevar a los pueblos paganos la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos se cuentan también ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tú me haces sencillo, Señor. En tus brazos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la Reina del Sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la liturgia, la palabra que hemos compartido, que hemos escuchado hace un momento, recuerdo de manera especial, que somos bautizados y enviados, que es el lema que durante estos días reflexionamos y queremos también vivir en nuestra vida cristiana, que es el lema de la Jornada Mundial de las Misiones. Vamos a celebrarlo el próximo domingo, recordar que somos bautizados, y por ser bautizados también somos enviados. Todos los que hemos recibido el sacramento del bautismo. Y es un compromiso que debemos asumir desde nuestra vida cristiana, desde nuestro ser hijos de Dios, desde ese reconocer la señal que se nos envía. El Evangelio de San Lucas nos muestra las palabras de Jesús, de cómo se han juzgado la gente de este tiempo, y habla de gente perversa. ¿Por qué no reconocieron a Jesús en ese momento? Y nos preguntamos si también nosotros estamos reconociéndole a Él o no le reconocemos, nos olvidamos de Él, no sabemos quién es, no le reconocemos en los sacramentos, no percibimos su misericordia, cerramos nuestra mente y nuestro corazón al envío que Él nos hace. Jesús nos llama. La acción del Espíritu Santo que nos ha dado Dios Padre nos invita, nos mueve a que seamos esos bautizados enviados evangelizadores. Muy claro es San Pablo en la primera lectura del libro de la Carta a los Gálatas que hemos escuchado, perdón, de la Carta a los Romanos que nos dice he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido para proclamar el Evangelio. Y ahí está la característica de lo que nosotros como bautizados y enviados debemos hacer durante este tiempo de evangelización, en este mes de las misiones. En primer lugar, ser apóstol. Dice Pablo, he sido llamado por Dios, el llamado de la vocación que lo tenemos todos a la vida, a la vida matrimonial, a la vida sacerotal, a la vida religiosa. Pero luego, a ser apóstol y apóstol significa ser testigo, ser testigo de esa palabra del Señor. Así que, más que, o además de pronunciarla con nuestras palabras, con nuestra boca, también es importante que seamos verdaderos testigos de la evangelización. Porque reconocemos en la palabra la presencia de Jesús, porque nos dejamos guiar por esa palabra, porque su acción nos permite cambiar tantas cosas en nuestra vida. En lo que es malo y negativo, en lo que es bueno, positivo, que es pura presencia de Dios, que su gracia nos permita, pues ser esos apóstoles y esos elegidos del Señor para proclamar el Evangelio en el cumplimiento de la misión que hemos recibido. Todos tenemos esa misión, recordemos, somos bautizados y enviados, bautizados para ser enviados a proclamar la palabra del Señor como apóstoles, es decir, como testigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos fervientemente a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pidamos por la Santa Iglesia para que la conserve y proteja con su amor. Roguemos al Señor por los pueblos de toda la tierra para que conserven ellos la paz, de manera especial por la paz en nuestra nación, en nuestras familias, que nos conceda la paz necesaria en medio de la adversidad. Roguemos al Señor por todos los que están angustiados con diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor por nosotros mismos, por quienes participamos de esta Eucaristía, en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, y por quienes nos acompañan también a través de la radio, por todas nuestras comunidades, para que Dios se digne a aceptarnos como una ofrenda agradable, roguemos al Señor. Señor refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu iglesia, y concédenos con abundancia lo que hemos pedido con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Dios nos amó como a nadie amó jamás, Él nos guía como estrellas cuando no existe la luz, Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan es el pan de la unidad, es el pan de Dios. Este es mi cuerpo, tomad y comer, esta es mi sangre, tomad y beber, pues yo soy la vida, yo soy el amor, oh Señor, crucenos hasta tu amor. Este es mi cuerpo, tomad y comer, esta es mi sangre, tomad y beber, pues yo soy la vida, yo soy el amor, oh Señor, conducenos hasta tu amor, oh Señor, conducenos hasta tu amor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica Señor estos dones tuyos que con sincera voluntad te presentamos y por medio de esta Eucaristía dígnate purificarnos y renovarnos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria Hosanna, 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 Hosanna Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Ognipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor 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 no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Conocí una vez a un hombre su rostro estaba lleno de luz su cuerpo maltratado cargaba con una cruz Él me dijo Él me dijo que quería que ayudara a caminar que le ayudara a mis hermanos que le ayudara a levantar aquí estoy aquí estoy Señor aquí estoy Señor que quieres de mí no soy nada no tengo nada pero con tu amor con tu ardor me puedo ayudar aquí estoy Señor que quieres de mí no soy nada no tengo nada pero con tu amor con tu ardor te puedo ayudar Él me dijo que en el mundo mucha gente no conocía su amor que había sed de su palabra y hambre de perdón Él me dijo que le ayudara a construir un mundo mejor a construirlo sobre la roca la roca de tu amor aquí estoy Señor aquí estoy Señor que quieres de mí no soy nada no tengo nada pero con tu amor con tu ardor te puedo ayudar Jesús aquí estoy Señor que quieres de mí no soy nada no tengo nada pero con tu amor con tu ardor te puedo ayudar Jesús Jesús Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de ayer hasta el final. Hasta la locura te amo Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, de que te amo Señor. Hasta la locura te amo Señor, ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, de que te amo Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero. Como los que se han enamorado, yo te canto mi amado, hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero. Como los que se han enamorado, yo te canto mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo Señor. De que te amo Señor, hasta la locura te amo Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón, ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo Señor. Oremos, que esta celebración eucarística nos comunique Señor nuevas fuerzas, para cumplir tu voluntad en esta vida, y nos confirme en la esperanza de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Nada te espanté, nada te espanté. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Amén. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Gracias por ver el video.